Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdeespanolonline.com.br y ¿de qué voy a hablar en este vídeo? En este vídeo voy a hablar de la frase con el vacío de esta semana. Entonces, yo tengo Belzunce, que es un amigo mío, de secundaria, espacio, mucho cuando era joven, pero no más que yo. Bueno, bueno, hay debates, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a analizar. Primeramente, no puede ser corriere, porque corriere es una broma, es un chiste semántico de los míos y ese corriere es una broma con el corriere del sport, que es el periódico deportivo italiano, ¿no? Muy bien, entonces corriere no podía ser porque es un periódico. Corre, corre es el presente de indicativo. Cuando era joven, cuando era joven significa que ahora no es joven, con lo cual, corre, que es el presente de indicativo, no es el tiempo verbal adecuado. Entonces, ahora tendríamos la duda entre corrió, que es un indefinido, y corría, que es un imperfecto o qué. Entonces, yo voy a usar el indefinido para una cosa puntual, en un momento puntual, y voy a usar el pretérito imperfecto para una cosa que sucedió durante una época, una cosa que se repetía, un hábito, etcétera. Entonces, sin entrar en todas las características o todas las veces que yo necesito usar el pretérito imperfecto, en esta ocasión, Belfunze corría mucho cuando era joven, que era una época, pero no más que yo. Luego él dice que yo corría más en las distancias cortas, y él más en el semifón, cosa que es verdad. Y entonces cada uno tiene sus particularidades, y yo ahora me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!